Oye, reinvéntate una y otra vez hasta encontrar la mejor versión de ti. Mira que los cambios son importantes y necesarios en la medida que tú sientas que necesitas un remesón de pensamientos, de creencias, nostalgias e inseguridades. Y me permito reiterar esa idea universal de ser perseverante, luchar por los sueños, vencer obstáculos y perseguir ideales. Pero de pronto cuando las cosas no resultan, nos hacemos este tipo de cuestionamientos. Y te pregunto, ¿piensas que ya es tarde para comenzar de nuevo? Ok, te digo que este es el mejor momento para renacer. ¿O crees en tu proyecto pero no crees en ti? Bueno, pues creer en ti es más importante, se llama autoestima. Mira, ¿has llegado a pensar que todo está perdido? Pues nada está perdido mientras tengas vida. ¿O has pensado que ya no vale la pena luchar por tus sueños? Pues mira, que llevas tiempo viviendo el sueño de otros, es el momento de ir por los tuyos. Con esta experiencia, conferencia, taller, comprenderás lo fácil que es la vida si uno advierte que a veces necesita cambios, pausas o simplemente darse la licencia de volver a empezar. Mira, en esta experiencia recibirás mensajes inspiradores, ejemplos y testimonios de otros que lo han logrado. Te enseñaremos a hacer decretos y mapas de visualización creativa. Ok, pronto verás cambios que traerán consigo una renovación en tu personalidad, que inmediatamente se verá reflejada en tu actitud y conducta. Mira que este mensaje te inspirará a recuperar las ilusiones, recobrar la alegría, crear motivaciones y estrenar un nuevo modo optimista de vida. Escríbete pronto en www.papuchis.com slash volver a empezar. El paquete de inscripción consta de la conferencia, un espacio de ejercicios, tareas y preguntas y luego una meditación que tendrás para siempre porque la podrás descargar. Será el jueves 24 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde. No lo dudes, vuelve a empezar. Hakuna Matata. ¡Suscríbete!